La provincia de Alicante está experimentando una arremetida de altas temperaturas durante el verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una alerta amarilla advirtiendo a los residentes sobre el calor extremo que amenaza el bienestar y el descanso. Según las previsiones, se espera que las temperaturas mínimas se mantengan por encima de los 20 grados en toda la costa y en numerosas áreas del interior durante el resto de la semana. La actual situación anticiclónica en el país ha dado lugar a la primera ola de calor del verano, que se extenderá hasta el jueves. Este fenómeno se debe a la llegada de una masa de aire cálido proveniente del norte de África, combinado con cielos despejados y una intensa insolación característica de esta época del año. Es muy aportable, es muchísima calor la que está haciendo y ha venido de repente, pero aquí se lleva un poquito mejor en la playa. Es típico ya en estas temperaturas, 35 grados es una barbaridad. Hace un calor que me estoy muriendo encima, venimos de Madrid y además le añades la humedad y es que estamos muertos. Me parece un poco excesivo y claro, la situación es preocupante por el calentamiento global. Mira cómo voy desfazando, fatal, me parece fatal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si el tiempo está así, el clima está así, vamos a tener que aguantarlo y esperar a ver si llueve algún día. Aunque la provincia de Alicante se ha visto en cierta medida beneficiada por los flujos del este, lo que ha evitado temperaturas extremas como las que se están registrando en otras regiones de la península ibérica, como Castilla-La Mancha o Andalucía, es esencial que los residentes tomen precauciones durante este periodo de altas temperaturas.